Estamos en Carlos Tejedor, en el Club Bracamp Y les voy a pedir a todos, a todas, un fuerte aplauso porque ya estábamos por comenzar ¡Fuente ese aplauso! No, no escuché, no escuché, ya me quedé corta Quizás lo escuché un poquito Quizás estaba escuchando el otro lado que sacaba los temas ¡Fuente ese aplauso! Mira el cielo, intenta romperlo, piensa que quieres y corre a buscarlo, siempre tú puedes volver a intentarlo, otra vez, tú puedes otra vez. Sé que hay momentos que parecen posibles, mirar a un gesto irresistible, mírame bien, dime quién es el mejor, los temas cuentan, no son compatibles, quitan a ver, darte a tus ojos y miren, mírame bien, dime quién es el mejor. ¡Arriba! ¡Vamos, bien arriba! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Ustedes! ¡Me escucho! ¡Te quiero, te quiero, que me desplazas con tus ojos y te quiero, que me desplazas con tus ojos y te quiero, que me desplazas con tus ojos. Te seguiré porque mi mundo quiero darte, hasta que vuelvas, te esperaré. Me alegro que sea por volverte a ver, me alegro que sea por volverte a ver, por volverte a ver, por volverte a ver, por volverte a ver, yo te esperaré. Me alegro que sea por volverte a ver, por volverte a ver, me alegro que sea por volverte a ver, yo te esperaré. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 Suena como yo, vive tu destino el sol Sabes cuál es la verdad, es el motivo de tu corazón Sabes que no puedes escuchar Juntos arriba 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 Suena como yo, vive tu destino el sol Sabes cuál es la verdad, es el motivo de tu corazón Sabes que no puedes escuchar Juntos arriba Juntos arriba Juntos arriba Juntos arriba ¡Fuerte abrazo para Luli! ¡Fuerte abrazo para todos vosotros! ¡Gracias a ti, gracias! ¡Gracias a ti!